Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del Palenque... ...esta semana vamos a hablar del consumo responsable y sostenible... ...y lo vamos a hacer con varias personas invitadas en esta mesa... ...pero antes vamos a conocer algunas de las cuestiones que vamos a plantear... ...según Greenpeace en 2050 serán 9.600 millones las personas... ...las que habiten este planeta, hoy en día se extraen y emplean alrededor de un 50% más... ...de recursos naturales que hace 30 años y por poner un ejemplo... ...en la Unión Europea se consumen más de 100.000 millones de bolsas de plásticos... ...y sólo se recicla un 7% y además valorando que se usan durante unos 15 minutos... ...del supermercado a casa, poco más, además como leemos en la web de Consumo Responde... ...de la Junta de Andalucía el consumo responsable se basa en dos máximas... ...que son consumir menos y que lo que consumamos sea lo más sostenible posible... ...una actitud que dice en la propia web que en el Estatuto de Autonomía... ...también aparece para Andalucía como uno de los principios rectores... ...de las políticas públicas, los fundamentos jurídicos del consumo responsable... ...además están basados en los artículos 191 y 193 del Tratado de Fundación... ...Fundacional de la Unión Europea, además también se incide en esos valores... ...y lo califican como un hecho consciente, crítico, ético, ecológico... ...saludable, sostenible y solidario. Desde la Asociación General de Consumidores resaltan también... ...que estos pequeños actos diarios y cotidianos son fundamentales... ...para conseguir un mundo más justo. Vamos a tratar con invitados, una invitada y dos invitados este tema... ...pero, ¿qué preguntas nos vamos a hacer? ¿El ritmo de consumo que llevamos es sostenible? ¿El modelo de consumo actual? ¿Hacia dónde nos puede llevar este modelo económico basado en un crecimiento constante? ¿El problema de los plásticos también, como hemos dicho? Pero también, ¿cómo está afectando al medio ambiente? Y si ese consumo es responsable y sostenible, es la solución, ¿qué beneficios plantea? ¿Y qué problemas puede tener también el ponerlo en marcha? La presión socioeconómica, hablaremos también de eso... ...si es fácil llevar esa transición sin producir un desastre económico... ...cómo realizar esa transición y si existe freno... ...si hay quien puede estar poniendo freno a este desarrollo. La responsabilidad también, por supuesto, del consumidor, de la consumidora... ...el cambio de hábitos, ¿se puede cambiar el modelo desde abajo? Lo vamos a hablar, lo vamos a hacer, como decimos... ...en primer lugar presentamos a las dos personas que están aquí presencialmente... ...en esta mesa, Lola Iesca, de Ecologistas de Nación, muy buenas bienvenidas. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a entrar de lleno en el debate. El primero, el ritmo de consumo, inicialmente para hacer una valoración global... ...antes de conocer al segundo de los invitados, ¿qué provoca este ritmo de consumo actual? Pues que vamos a un colapso civilizatorio, ¿no? O sea, estamos en un modelo que plantea continuos crecimientos... ...no hay un gobierno sobre la Tierra que sea capaz de decir... ...proponemos no crecer o proponemos de crecer, eso es impensable por ahora... ...pero es lo que necesitaríamos hacer, ¿y por qué? Bueno, ya se ha dicho muchas veces, el 20% de la población de la Tierra... ...que son 9.000 millones, te he dicho 9.000 millones... He dicho solo 9.000, bueno, son 9.000 millones, además está bien puesto, me he comido los millones... ...9.000 personas solo. Entonces, el 20% de todos esos millones consumimos el 80% de los recursos, pero no solo eso... ...es que también producimos la misma cantidad de residuos y bueno, pues muchos de nuestros residuos... ...y muchos de nuestros recursos ya no son nuestros, los extraemos, claro está, de otros países... ...y necesitamos llevar los residuos a otros países, como el caso de los plásticos. Los plásticos básicamente en España se reciclan poco, los mandamos a países asiáticos a que los reciclen... ...y bueno, pues estamos usando otra parte del planeta que no es nuestra y de seguir así el planeta se nos queda pequeño... ...por eso digo, no tenemos planeta B como tantas veces se dice y de seguir así vamos a un colapso, indudablemente. De acuerdo, pues continuamos conociendo, en este caso el segundo de los invitados en el palenque de hoy... ...Javier Cifredo, presidente de FACO en Cádiz, buenas, bienvenidos. Lo mismo, inicialmente, este consumo actual, el tema es el consumo responsable y sostenible... ...pero, ¿cómo nos encontramos en la actualidad? Bueno, pues evidentemente, como Lola ya señalaba, la situación es dramática. Estamos en una situación de franca insostenibilidad, esto no es posible que lo mantengamos en el tiempo. El actual modelo, no solamente de consumo, yo diría el actual modelo de producción y consumo... ...y señalo lo de incorporar el modelo de producción porque tiene una parte importante en la gestión del modelo. O sea, cómo se provoca que la actuación de los consumidores, actuación también desproporcionada... ...o sea, no quiero quitarle un ápice de responsabilidad también a la ciudadanía en su condición de personas consumidoras y usuarias... ...pero que hay otros agentes que intervienen, que generan ese modelo, que defienden ese modelo, que imponen el modelo... ...y lo hacen desde muchas áreas, como puede ser la publicidad, en definitiva. ...nos están llevando a la ciudadanía en su conjunto, al mundo global, pues a una situación, ya digo, que no tiene capacidad de sostenerse. Por lo tanto, tenemos que hacer una seria reflexión y entre todos y todas, pues saber, pensar cómo podemos darle a la actual situación... ...a este escenario una continuidad en el tiempo. Y poniendo un punto ya encima de la mesa, o sea, no sé si no es la solución, pero sí un elemento clave... ...es que hay que superar este modelo, o sea, hay que sustituir el modelo. No se puede modificar, es imposible, no estamos en condiciones. Por lo tanto, tenemos que ir a buscar otro modelo que nos permita darle continuidad, darle sostenibilidad al desarrollo de nuestro planeta. Perfecto. Bueno, pues vamos a presentar también a la tercera pata de esta mesa, y no lo tenemos ni en videollamada, no lo tenemos presencial, no se ha podido estar aquí... ...ningún representante de la red agroecológica de Cádiz. Agradecemos el esfuerzo porque sí nos han podido mandar un vídeo respondiendo a algunas de las cuestiones que tenemos. Hay que decir que están en plena siembra y que evidentemente, y lógicamente, nos hemos metido en medio de ese momento. Entonces, han hecho el esfuerzo, están con nosotros también de la red agroecológica de Cádiz y Eliseo Gil. Le vamos a dar esas bienvenidas virtuales, aunque no podamos establecer contacto con él, pero él, miembro de la red agroecológica de Cádiz... ...y nos responde también a esta cuestión del ritmo de consumo actual. Hola, buenas tardes. Y lo primero, daros las gracias por invitarnos a la RAC, a la red agroecológica de Cádiz, a la que represento en este momento. Y disculpad también que no podamos estar en ninguno de forma presencial. Bueno, con respecto a esta pregunta que nos hace del modelo de consumo actual, pues yo lo llamo consumismo, ¿no? Es consumir por consumir. Comprar y comprar y comprar cosas que verdaderamente no son necesarias. Sin embargo, sí que nos creemos que son necesarias o imprescindibles para poder vivir. Para poder vivir, para satisfacer nuestras necesidades o nuestros deseos, para incluso ser felices, ¿no? Cosa que es totalmente irreal, porque la felicidad que te pueda proporcionar una cosa material, ¿no? No te dura más de 15 minutos. En el momento que quieres otra, distinta. Porque ya esa la tienes, entonces quieres otra distinta y ya estás insatisfecho porque quieres aquella otra, ¿no? Entonces no es una felicidad real, no te va a proporcionar nada de eso, ¿no? Simplemente es consumir por consumir. Y eso, pues, claro, nos lo ha inculcado el mismo sistema para poder sobrevivir. Con respecto a otra problemática también que lleva consigo este sistema de consumo, pues puede ser la utilización de los recursos naturales de una forma indiscriminada, ¿no? Yo, por ejemplo, se me viene a la cabeza lo del tema de las Amazonas, ¿no? De la deforestación en el Amazonas que todos conocemos, que la cantidad de miles de hectáreas que se están deforestando para después volver a sembrar sojas. O sea, que, bueno, a alguien le da dinero a esas sojas, pero no sé dónde irá para esas sojas que se producen en las Amazonas, ¿no? Ni para qué se utiliza. Y, bueno, ya sin irnos al Amazonas un poco más cercano, ¿no?, a nosotros, que también es lo que nos toca y nos duele, pues quizá se me viene a la cabeza el... En Andalucía, ¿no?, e incluso aquí en la provincia de Cádiz, la siembra o la plantación indiscriminada, ¿no?, a, venga, a diesto y siniesto, sembrando, plantando aguacates por todos lados. Estamos cambiando campos de cereales por campos de aguacates. Aquí no es sostenible. En Andalucía no es sostenible. El aguacate es sostenible en los trópicos, porque allí hay mucha más riqueza de agua de la que hay aquí. Aquí no es sostenible porque... no, es sostenible porque la cantidad de agua que necesita el cultivo del aguacate puede llegar a ser hasta 60 veces superior a la que puede necesitar un cereal o otro tipo de cultivo de los que normalmente se han sembrado aquí toda la vida. Entonces, no tenemos las reservas hídricas suficientes como para mantener ese tipo de cultivo. Y, bueno, no sé, otra cosilla respecto a la agricultura, que también es otra cosa de las que me compete y de las que me duele, pues yo diría la contaminación por el uso de pesticidas y de agroquímicos en general. Ya sean fitosanitarios, o sea, fertilizantes, ¿no?, que están contaminando nuestros suelos y nuestros acuíferos, ¿no? Dos pilares fundamentales para la agricultura. Si el suelo y los acuíferos y el agua con la que regamos está sano, la agricultura será sana y tendrá un buen desarrollo. Si el suelo está mal y el agua está mal, lógicamente la actividad agrícola no tendrá futuro. Muchas gracias, Eliseo. Después contaremos con más participaciones por parte de la red agroecológica de Cádiz, pero el debate se nos abre. En 200 caminos distintos vamos a tener que centrarlo porque tenemos de momento un programa solo, ¿no? Pero, Lola, muchas cuestiones ha tratado y ha puntualizado, Eliseo. Sí, sí. Hombre, recalcando alguna de las cosas que le ha dicho, la insostenibilidad, fíjate, a mí un dato que me impactó mucho cuando lo leí. Leí que nosotros somos un país, el segundo, me parece, del planeta consumidor de pescado. Somos un país que consume mucho pescado y somos un país que somos una potencia en pesca. Pues bien, si los españoles no tuviésemos que alimentar la pesca que se produce en España, nos quedaríamos sin pesca en junio. A partir de junio ya no tendríamos pescado, nos habríamos consumido todo. ¿Qué pasa? Que traemos pesca de otros sitios. ¿Cómo los traemos? Pues a veces con personas del ejército o personas contratadas con armas para defender nuestros barcos porque dicen que hay piratas que nos atacan. Yo no sé quién es el pirata, pero, en fin, lo cierto es que perdemos nuestra soberanía, dependemos de otros. A esos otros les quitamos sus recursos y, como decía antes, esto tiene un límite, no es de chicle permanentemente y se nos acabará. Y, bueno, eso que es relativamente prescindible, como podría ser el pescado, no ocurre así con el petróleo. Con el petróleo, bueno, están ya los científicos debatiendo si hemos pasado el pico del petróleo, estamos en ello, será el año próximo o una cosa así. El otro día en el Senado oía al científico Antonio Turiel que le preguntan si vamos a dejar de quemar petróleo y dijo, para el 2030, que habla la ley de cambio climático, y dijo sí. Y lo dijo tan categóricamente que se sorprendió y dijo, porque no va a haber, no va a haber, o si hay va a ser mucho más caro. Eso va a afectar también a los plásticos, ¿no? Hasta ahora ha sido barato todos los derivados del petróleo y hemos tenido un petróleo barato, pero cada vez es más difícil. Ahora lo estamos extrayendo de la técnica del fracking, de las arenas bituminosas y tal, y son procedimientos mucho más caros. Desde el 2014 nuestra empresa Resol está bajando sus inversiones en búsqueda de petróleo porque sabe que se está agotando y que es mucho más caro extraerlo cada vez. Y está cambiándose, bueno, a mí el otro día, antes de ayer me abordaron por la calle de Resol haciendo publicidad de energías renovables. O sea que, claro, buscando y vendí, y decía Resol, pero si sois los representativos españoles de la carbonización, de la energía, ¿no? Pues, sin embargo, pues están cambiando porque esto viene, ¿no? Entonces, no solo hay que cambiar el modelo, sino que el modelo nos va a cambiar. El modelo se tiene que cambiar porque esos recursos que estamos usando se agotan. David. Sí, sí, bueno, completamente de acuerdo. Es más, lo terrible de todo esto es que la solución o parte de la solución, como Lola señalaba, pueda estar viniendo de la propia industria. O sea, la propia industria se está dando cuenta que este modelo, dentro de su insostenibilidad, también les alcanza a ellos llegar a un momento en el que no puedan seguir generando economía bajo el paraguas de este modelo, porque no es posible, no es sostenible. No todo el planeta puede consumir, y se señalaba también de que si quisiéramos consumir el pescado que realmente queremos, no daríamos abasto. Por lo tanto, de algún sitio lo tenemos que... Ponía el caso de los aguacates paradigmáticos en España y en el Mediterráneo, paradigmáticos porque es una plantación de regadío en un entorno de secano. No solo de regadío, mucho más, es altamente consumidora de agua. Y estamos poniendo aguacates y mangos. En nuestros sitios como Málaga, que hay una demanda hídrica terrorífica con el turismo y todo demás, aguacates y mangos altamente consumidores de agua, en un contexto de cambio climático, en un contexto de desertificación, como está sufriendo Andalucía, a mí me parece demencial. Yo creo que el gobierno debe intervenir en eso, porque los recursos hídricos serán una de las cosas que, en primer lugar, notemos con relación al cambio climático. Sí, además, lamentablemente que es la industria la que, como se ha señalado, impone esa actuación. Impone un modelo tan, tan, tan estúpido, en el cual, bueno, señalaba el del pescado para consumir, que lo tenemos que traer de otros puntos, pero es que productos que se pueden estar produciendo en nuestra tierra, resulta que los compramos a no sé cuántos miles de kilómetros y los importamos hacia acá. O sea, en absoluta, una absoluta locura. Todo esto, ya no solamente en la dificultad en cuanto a recursos del planeta, en la dificultad en cuanto a residuos, que también se señalaba antes, sino incluso dentro de los recursos que puedan existir, la absoluta locura a la hora de movilizarlo. O sea, tienen que recorrer kilómetros y kilómetros consumiendo combustible por parte de los vehículos que los transportan para darnos servicio a determinados puntos sin ninguna lógica, sin ningún criterio, sin ningún sentido. Por lo tanto, habéis señalado ya una cuestión, la necesidad de que los gobiernos jueguen su papel, su papel de ordenar y de controlar y de cambiar estas circunstancias. Cuando tú, Natanel, presentabas el programa, planteabas que en Consumo Responde había determinados elementos en cuanto a las obligaciones que tenían las administraciones públicas, los gobiernos en esta materia. Lamentablemente no se cumple. Por ejemplo, la ley de consumidores y usuarios, en la parte que nos toca, en la parte que como consumidores nos toca, implementa también la necesidad de que el consumo sea un consumo sostenible. Y implementa la necesidad de la formación de la persona consumidora para alcanzar ese papel que tiene que hacer en cuanto a lo que ya tú señalabas también en las preguntas, si ese consumo es responsable, es necesario. Evidentemente es necesario. Y es necesario formar al consumidor, a la persona consumidora, para que avance en esas líneas, el papel de la educación. Pero si no combatimos el poder económico, a la industria que nos va imponiendo esas pautas, lamentablemente nos va a costar mucho trabajo. Y al final vamos a tener que depender que sea la propia industria, como lo señalaba, la que cambie el ritmo, porque nosotros somos incapaces de hacerlo. Hablaremos de esos posibles frenos, pero vamos a escuchar y vamos a ver de nuevo a Eliseo Gil, de la Red Agroecológica de Cádiz, y planteando nuevas cuestiones a este debate. ¿Un consumo responsable como solución a esta problemática? Pues sí, la veo lógicamente, ¿no? Además sí va acompañada de unos cambios en el sistema productivo. Cosas que van ligadas continuamente. El consumo y el sistema de producción va totalmente ligado. Por eso hablo indistintamente de uno o de otro. Por otro lado, y refiriendo un poco al sistema productivo y a lo que en agricultura se refiere, sí que apostaría más por una agricultura más cercana y ligada a la tierra, no tan industrializada ni intensiva. Y es obvio, ¿no?, por los problemas que esto implica y que hemos estado exponiendo anteriormente. Estos cambios, ¿no?, como cualquier cambio, pues va a ser beneficioso para uno y perjudicial para otro. Habrá quien esté contento y habrá quien esté en desacuerdo, lógicamente. Con todos los cambios pasa lo mismo y en este no iba a ser menos. ¿Hay beneficio? ¿Considero que hay beneficio si se cambia el modelo de consumo? Pues sí, muchos. Muchos beneficios. Toda la problemática que hemos estado hablando anteriormente, que es decir, cambio climático, desertización, biodiversidad, todo esto se iría paliando de alguna manera, ¿no?, o progresivamente con un consumo más responsable. Es así. Y, bueno, ¿habría quién estaría en desacuerdo o quién saldría perjudicado? Pues sí, no digo que no, que no hubiera gente que saldría perjudicar los mismos que se están beneficiando de este sistema de consumo. No sé cuántos son, si son muchos o si son pocos. Yo creo que más bien son pocos. Pero sí, para ellos seguramente sería perjudicial otro sistema de consumo. en el que no fuera a comprar, comprar, comprar indiscriminadamente, ¿sí? Pero creo que estamos en el momento de ponernos en, de poner las cosas en una balanza y sopezar verdaderamente qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos tener en el futuro y qué, sobre todo, queremos dejarle a nuestros hijos para ese futuro. Bueno, pues hablamos de ese consumo responsable. Lola, ¿hay cosas en las que estás de acuerdo o en las que no? De lo que se está hablando hasta ahora. Sí, bueno, por ejemplo, pues lo que hemos hablado de las empresas, ¿no? Como parece que las novedades empresariales, incluso las novedades tecnológicas, nos pueden salvar, pueden salvar el modelo, ¿no? Bueno, pues todo el mundo dice, bueno, ahora vamos a cambiar al coche eléctrico y si no va bien el eléctrico, pues cambiamos al coche de hidrógeno. Y solucionaremos el problema de emisión de gases de efecto invernadero que mayoritariamente o en gran parte proceden del tráfico en las ciudades y demás, ¿no? Bueno, nosotros, Ecologistas de Nación, piensa que no. Él piensa que, hombre, las empresas se están teniendo que adaptar porque esto es lo que hay. Digamos que no hay más, que el petróleo, el modelo basado en el petróleo y los combustibles fósiles se les está agotando. Entonces, están cambiando porque la empresa tiene que tener previsión. Le han visto las orejas a los lobos. Claro. Entonces, sí, sí, así es. Pero tenemos que cambiar no solo tecnológicamente, ¿no? Sino que lo que tenemos que organizar la sociedad en forma que sus demandas, no de manera voluntarista, así de vamos a consumir menos y tal, que suena estupendo, pero que a la hora de la verdad luego no practicamos. Pero sí tenemos que organizar la sociedad de forma que los gastos que venimos haciendo en este momento, y digo gastos energéticos, gastos hídricos, gastos de recursos, los minimicemos, los reduzcamos. Eso es fundamentalmente el cambio de modelo que necesitamos, cambiar el consumo de recursos que estamos haciendo. Hay experimentos que se están haciendo en el mundo. Por ejemplo, a mí me llamó la atención la alcaldesa de París, que es de aquí cerca, pues ha propuesto que la gente viva a una distancia concreta del sitio donde trabajo para evitar que los desplazamientos dentro de la capital sean enormes. Entonces, es una relocalización de la vida de las industrias, los puestos de trabajo. Todas esas cosas hay que pensarlas, porque hacer todos los días infinidad de kilómetros en transporte generalmente privado y demás es una locura, eso es insostenible. Hay cosas del modelo que tenemos que hay que cambiar. Las energías, evidentemente, debemos de ir a buscar el 100% renovable. Entonces, ya sé que hay cosas que, bueno, la electricidad es fácil conseguirla renovable, ya sé que hay cosas que no son electrificables o procesos, pero hacia eso tendremos que ir. Entonces, son procesos que tenemos que seguir, no solo ya el del voluntarismo individual debo consumir menos, no, no, es que hay que cambiar el modelo y lo hacemos ya o llegamos tarde. Es que hay quien dice que ya estamos tarde. David, para cerrar la primera parte. Sí, sí, no, es así, vamos tarde y vamos mal, por lo tanto, tenemos que hacer un cambio drástico. Las propuestas, lo de volver a lo local, yo creo que es un debate interesantísimo, o sea, lo que señalaba de la alcaldesa de París, la necesidad de recuperar nuestros entornos, nuestros barrios, el consumo de lo local, es un elemento clave y, por lo tanto, hay propuestas y hay elementos y lo que tiene que haber es interés por parte de, por una parte, de los gobiernos, por otra parte, de la propia industria o, al menos, si la industria no tiene el interés, la imposición por parte de los gobiernos. Porque así no nos sostenemos. Porque, además, no solamente es un problema de degradación del medio ambiente, que, evidentemente, también, es un problema para la salud de las personas. Es que el modelo que estamos gestionando es un modelo que genera problemas para la salud, problemas como la obesidad. Hablábamos antes de iniciar el programa, hablando en relación a las mascarillas, del problema de la contaminación que nuestros cuerpos están obteniendo por una situación mundial que, ya digo, no es la adecuada. Por lo tanto, ya no es solamente que, como planeta, necesitamos, porque es insostenible, el planeta no da para más, no da recursos para más, no da capacidad de esconder, si me permití la forma de decirlo, los residuos, no podemos más, sino también por una propia necesidad de la persona de vivir en unas condiciones dignas, con un derecho hacia la salud. Perfecto. Bueno, pues, si os parece, vamos a hacer un pequeño descanso. Hay temas, de hecho, lo estamos acotando mucho porque, cada vez que hablamos de una propuesta, podría ser un programa en concreto. Pero vamos a seguir hablando en la segunda parte del Palenque, de más cuestiones, de esa presión socioeconómica, de cómo le afecta a la tierra y al medio ambiente este consumo insostenible, y, sobre todo, la responsabilidad de los consumidores. ¿Se puede cambiar desde abajo el sistema? Como estabais hablando, el cambio a lo mejor están adelantándose las grandes empresas, pero lo que se propone es que sea desde abajo. El consumidor o la consumidora, la persona que va a la tienda, que va a comprar, la que cambie el modelo y el sistema. Hablaremos de eso y profundizaremos en estos temas después de este descanso, después de la publicidad, aquí en el Palenque. Ahora volvemos. Continuamos, volvemos después de este descanso, estos minutos, que esperemos que le haya dado tiempo a organizarse en estos minutos, bueno, a hacer, pues, ir a la cocina, lo que se suele hacer en los descansos de publicidad, pero vamos a plantear y a seguir planteando cuestiones, pues, sobre el consumo responsable y sostenible, que es el tema que estamos debatiendo hoy aquí en el Palenque. Lo seguimos haciendo con las personas que participan en este debate y yo creo que vamos a hablar, en primer lugar, de la situación de la Tierra, el medioambiente, Lola. ¿La cuestión es sostenible o no? Ya habéis dicho que evidentemente no, pero ¿cómo le está afectando, y sobre todo, la capacidad de recuperación que puede tener el planeta? Bueno, los datos de los científicos, no los ecologistas, sino los datos de los científicos son apabollantes. O sea, sobre la Tierra, conocidas o que creemos que existen, hay 8.000 especies aproximadamente. Hay un millón de especies amenazadas de extinción en este momento, según la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Entre las especies amenazadas hay cosas tan interesantes como, bueno, nuestros insectos polinizadores. Fijaros, si nos quedásemos sin polinizadores, querría decir que nos quedábamos sin flores y después sin frutos. Si nos quedamos sin frutos, ¿qué comemos? Entonces, bueno, tenemos esa afección. Y luego, lo que se ha llamado la sexta extinción, del antropoceno, que es este tiempo en que vivimos, en donde realmente la influencia sobre la Tierra la está marcando el hombre. Yo soy geóloga y he estudiado un poco las eras geológicas, primaria, secundaria, y es verdad, hemos tenido cambios climáticos, hemos tenido evolución de tierras y mares, cambios del nivel del mar, de todo. La historia de la Tierra es una historia de 4.500 millones de años de cambios. Pero lo que está ocurriendo ahora no tiene una explicación geológica, sino que es una explicación de la actividad humana. Y por eso le llamamos a esta época el antropoceno. Y bueno, pues lo que estamos haciendo es realmente intervenir en todos los ecosistemas, degradando enormemente multitud de ellos. Y no solo hablo de los ecosistemas terrestres, sino también de los océanos. No solo estamos interviniendo sobre la Tierra, sino sobre su atmósfera y su hidrofera. Por ejemplo, pues los océanos se están calentando por los efectos del cambio climático. El cambio climático está producido por los gases que nosotros emitimos. Y bueno, pues tenemos que el nivel del mar, según nos indican los científicos, ha subido desde 1900 al 2000 aproximadamente un poco más de 10 centímetros. Eso es muchísimo. En la Bahía de Cádiz, que dice, hay estudios del Consejo que habla de que es una de las zonas más sensibles al cambio climático, la Bahía de Cádiz, evidentemente, pues subidas milimétricas del nivel del mar van a producir unos efectos tremendos en un territorio tan plano. Y en otros países, en islas, de Polinesia y tal, en otras partes del mundo, está produciendo ya lo que llamamos las migraciones climáticas. Estamos produciendo colapsos en general. Entonces, bueno, hay un aumento también de la acidificación del océano. El océano absorbe un 23% del CO2 que se produce y eso quiere decir que se están haciendo, las aguas del océano cada vez son más ácidas. Eso quiere decir que los organismos en el océano que necesitan carbonato cálcico no lo encuentran. Por ejemplo, todos los corales y los recifes de coral se están desapareciendo. O otros muchos animales que necesitan también el carbonato cálcico para su metabolismo. En una palabra, estamos cambiando la vida, estamos cambiando el planeta, estamos actuando sobre el ecosistema y estamos cambiando la atmósfera con lo que esto supone de procesos de altas temperaturas, de procesos de estrés hídrico o falta de recursos hídricos, del desarrollo de los grandes incendios como vimos el año pasado en Australia, por ejemplo. En fin, están pasando fenómenos extremos en la vida de la Tierra que nos están condicionando y están suponiendo unas limitaciones reales y serias. A la Tierra, nuestro modelo económico, el modelo en que vivimos, le afecta considerablemente. Y una prueba es este COVID que estamos padeciendo ahora todos. Es indudable que esta pandemia, que muchos dicen que no será la única, es el resultado de la desestabilización de ecosistemas que el hombre, llegando a todos sitios del planeta, ha producido. Estos virus no son nuevos, tenían su propio sitio donde hospedarse, donde estaban tranquilamente y no producían, estaban de manera equilibrada, no producían el desequilibrio que nos están provocando a nosotros. Pero al alterar nosotros ese medio ambiente, el virus ha quedado sin su huésped o el virus ha saltado, por lo que sea, a otro huésped y a su vez a nosotros y así estamos. Y esa cuestión, todo lo que cuenta Lola, tú representas, David, a la Federación de Asociaciones de Consumidores, pero es la otra parte. Estamos hablando de cómo el consumidor es responsable. Y normalmente, y siempre defendéis los derechos de los consumidores, pero en este caso, se le exige también una responsabilidad al consumidor. Evidentemente, evidentemente, sin ninguna duda. O sea, nosotros creemos que el consumidor, que la persona consumidora tiene una responsabilidad. Nosotros siempre hacemos una llamada, además de lanzar mensajes de formación e información al consumidor de cómo desempeñarse para la defensa de sus legítimos derechos económicos, pero también lanzamos la idea de la necesidad de que sea un consumidor responsable, que sean consumidores críticos, que hagamos nuestra actividad ordinaria desde el análisis del espacio donde nos movemos. O sea, yo creo que es incuestionable lo que Lola señalaba, así que no le puedo poner una sola coma a la situación en la que la Tierra se encuentra y que se encuentra además motivada por la acción del hombre. O sea, esa es la realidad, eso es lo que tenemos. A partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Pues evidentemente, una parte de ello tiene que partir de la propia acción del hombre y en este caso de aquellos que en nuestra condición de consumidores, de personas consumidas y usuarias actuamos en el mercado. Un mercado que, insisto, que está permanentemente dirigido por parte de los intereses económicos. O sea, por eso la necesidad de que el consumidor sea crítico, que sea crítico a narices, de que las dinámicas de consumo a las que nos están dirigiendo tienen un claro objetivo económico de determinados sectores. No tiene bajo ninguna circunstancia un aspecto de equilibrio, de sostenibilidad, no, de que una serie de personas, además, una serie muy corta, o sea, muy pocas personas, pues acumulen beneficios a costa de los elementos que aquí se ha estado señalando y de la afección a la tierra. Y un elemento importante, no es una posición que define el movimiento ecologista, no son datos que el movimiento ecologista ponga encima de la mesa, son datos que la comunidad científica, o sea, estamos hablando de evidencia científica, no estamos hablando de que los locos del movimiento ecologista tengan una actitud alarmista, que por cierto, cada vez que hemos escuchado esto, décadas después, se le ha tenido que dar la razón al movimiento ecologista cada vez que ha hecho una denuncia y el tiempo les ha puesto, en este caso, les ha reconocido que lo que decían era cierto. Hace muy poquito hablaba del fracking. Yo recuerdo debates como en una mesa como esta, donde se estableció, bueno, es que tendremos que buscar nuevas fórmulas y se señala, bueno, pero es que esas fórmulas que aplicamos tienen una afección sobre el medio ambiente, tienen una afección que después no vamos a ser capaces de asumir, de absorber. Pues evidentemente aquí hay una responsabilidad y yo quiero ponerla encima de la mesa. Y la necesidad, las asociaciones de consumidores haremos nuestro papel de fomentar esa actitud crítica en el consumidor, pero necesitamos, insisto, el apoyo de los gobiernos, el apoyo de las administraciones para que jueguen ese papel. Insisto, que ellos mismos se la han otorgado. Hacía la mención yo a la ley de consumidores y usuarios, dice la ley, lo leo, tal cual, dice, esta ley consagra y desarrolla el derecho al consumidor a la educación, formación en materia de consumo y contempla entre sus objetivos promover la libertad y racionalidad en el consumo y adecuar las pautas a un uso racional de los recursos naturales. Eso que está escrito tendremos que llevarlo a la práctica, por lo tanto, formar al consumidor para que juegue su papel. Pues vamos a seguir contando con la participación de Eliseo Gil de la red agroecológica de Cádiz y también hablando de esta cuestión, también de la responsabilidad del consumidor. Sí, sí que considero que somos responsables como consumidores, tanto del sistema de consumo y productivo que tenemos actualmente como si queremos cambiarlo. Nosotros somos responsables de todo, de todo lo que nos pasa somos nosotros los responsables. si queremos cambiarlo somos responsables si no queremos cambiarlo y queremos continuar también somos responsables con las consecuencias que está acarreando este sistema de consumo. Nosotros somos los únicos responsables. Nadie va a venir a cambiarnos nada, a arreglarnos la vida. Somos nosotros los que tenemos que arreglar las cosas y nuestras cosas y nuestro día a día. ¿Cómo? Pues cambiando los hábitos. En este caso, cambiando los hábitos por pequeñas cosas. Empecemos por pequeñas cosas. Empecemos con un comercio local. Comprando en la tienda del barrio que es el vecino nuestro. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar, por ejemplo, eliminando plásticos de nuestra vida. O reduciéndolo en la mayoría en todo lo que podamos. Por ejemplo, vamos a dejar de coger cose para todo. Vamos a mandar un poquito que es bueno por el corazón. Dicen los médicos. Pues, esas pequeñas cosas son las que poco a poco nos van a ir encaminando hacia otras cosas nuevas y poco a poco el modelo productivo y de consumo se va a ir cambiando por demanda nuestra. poco a poco y casi sin darnos cuenta. Con pequeñas acciones. Creo que es la forma más correcta de hacerlo. Pero claro, lógicamente eso implica un cambio en la manera de de pensar en la manera de actuar frente a esto. ser más selectivo en el consumo. Debemos de saber y querer qué es lo que queremos consumir. De qué manera lo queremos consumir. Nosotros somos los que tenemos que pensar eso y somos responsables lógicamente de esto. Ser respetuoso con todo. Las instituciones bueno podrán ir haciendo alguna cosa pero siempre por demanda de de nosotros. Todos los cambios perdurables que puedan que puedan existir van a venir de abajo y digo abajo bueno pero porque no me gusta jerarquizar en nada pero nos entendemos. Tienen que partir de nosotros. Partiendo de nosotros serán perdurables y se instaurarán verdaderamente. Si vienen de las instituciones o de los o de los beneficiarios de este mismo sistema de consumo actual no de ellos no va a partir ni nos van a solucionar nada. Todos los cambios tienen que partir de nosotros. Y bueno nada más. Decir que bueno sí que me gustaría englobarlo todo y para finalizar mi intervención en una palabra ¿no? que para mí creo que es fundamental en todo lo que lo social se se refiere y creo que solucionaría bastantes problemas de estos que estamos hablando. Para mí esa palabra es respeto. ese respeto que pide Eliseo Lola nos ha hablado nada del tema del consumo de la responsabilidad del consumidor del cambio desde abajo. Sí indudablemente yo creo que el cambio tiene que venir por una participación activa de todas las personas ¿no? pero esa participación porque no va a venir por la tecnología ni tampoco por los agentes económicos las personas tendremos que estar convencidas y ser activas en este cambio ahora indudablemente cuando digo las personas evidentemente exigiendo a los responsables públicos o políticos ¿no? nosotros aquí en España pues bueno ya vamos por el segundo borrador de la ley de cambio climático todavía el gobierno no la ha sacado cuando casi media Europa tiene su ley de cambio climático aquí no la hemos aprobado todavía y nosotros ya la criticamos por falta de ambición por ser en algunas cosas timorata y estar por debajo de la recomendación de los científicos que decías antes ¿no? o sea por ejemplo las Naciones Unidas dicen que hay que reducir los gases de efecto invernadero en un 55% de aquí al 2030 y la ley española propone una reducción del 23% ¿cómo es posible? así no así no llegamos no llegamos a esa transición necesaria esa transición urgente porque si no lo hacemos de manera consensuada y ordenada se nos impondrá de manera brusca de manera indeseable y vamos a ver si por guerra por tanto tiene que venir de abajo tienen que aceptarla nuestros políticos tienen que concretarla en unas leyes que sean sensatas y que nos lleven a una autosuficiencia en alimentación de energía asegurar agua potable que eso lo podremos conseguir si reutilizamos todo el agua que consumimos por tanto inversión en reutilización en aprovechar y reutilizar todos los recursos que ya estamos consumiendo que muchos son mucho más reutilizables y aprovechables de lo que lo hacemos todos sabemos el desperdicio que hacemos generalmente y como he dicho antes relocalizar la vida y los suministros tenemos que ir hacia un modelo 100% renovable y tenemos que necesitamos unos responsables públicos que esta demanda que cualquier persona sensata y los científicos vienen esta demanda esta advertencia que los científicos vienen haciéndonos se lleva a la práctica porque si no el decrecimiento será brusco tenemos que consensuarlo previamente y esa transmisión que citabas también te la planteo a ti David es complicado hacer la transición los frenos hemos hablado de los posibles frenos económicos hemos hablado del cambio desde abajo pero en ese choque de trenes que puede ser un consumidor que cambia que intenta cambiar el modelo y un sistema económico que no quiere o le cuesta trabajo cambiar el modelo ¿cómo se se puede llevar si no tenemos bola de cristal pero decía que no sea un desastre económico citabas tú la guerra no quiero ni nombrarla no Lola pero citabas tú pero guerra económica por lo menos así hemos tenido guerras del agua le llamamos así un poco entrecomillado guerras del agua pero es verdad que se han enfrentado unos pueblos con otros cuando hemos tenido escasez cuando hemos tenido sequía entonces bueno cuando además una de las crisis futuras y me temo que no muy larga en el tiempo es la crisis del agua más en esta región mediterránea hídrico suficiente tenemos un serio problema pero es que además decías tú ese choque pero el choque hay que partir de que el choque es sobre una parte muy escasa de la economía o sea el gran poder económico después hay otro otro entorno desde lo económico no estoy hablando ya de la parte social o desde la concienciación sino de la propia necesidad económica de recuperar o de cambiar el modelo de ir hacia un nuevo modelo el modelo de la proximidad y cuando hemos hablado y hemos debatido de la situación del pequeño comercio de la expulsión del pequeño comercio estamos hablando también de lo mismo por lo tanto tenemos que darle la vuelta a todo eso porque también la parte del desarrollo económico requiere de un cambio de modelo no solamente del concepto de convencimiento del consumidor sino también de que la economía se necesita readaptar porque la economía se está focalizando en el beneficio de unos muy pocos después la gran mayor parte de la actividad económica se está perdiendo la actividad local por eso cuando Lola decía la propuesta de la alcaldesa de París me parece uno de los elementos fundamentales recuperar el ámbito de lo local en los hábitos de consumo de movernos en nuestros entornos en nuestros barrios y en los ámbitos productivos o sea es terrible que la política agraria se nos haya marcado desde arriba en vez de en virtud de la situación del entorno y de lo que cada cual puede producir en virtud del terreno donde se mueve todo eso hay que recuperarlo y ese choque de trenes pues a lo mejor tenemos que darle más carbón carbón no es la mejor fórmula una frase hecha en el choque de trenes vamos a decir combustible meterle más capacidad a algunos de esos trenes para que en ese choque salgamos triunfante en la parte que lo necesitamos que es el conjunto de la sociedad Lola y ya para terminar última intervención antes de la recomendación que solemos hacer a nuestra audiencia en esta cuestión es decir esta transición este modelo que se intenta cambiar o que se debe de cambiar desde abajo y no impuesto desde arriba es que nos estamos equivocando un poco de disyuntiva parece que la disyuntiva es economía contra contra ecología y no es eso lo que se trata es de tener un planeta vivible o no de que vivamos todos en buenas condiciones o no que haya una justicia social o no que el 20% no siga usando el 80% de los recursos del planeta tenemos que revisar todo lo que estamos haciendo y exigirlo a los ciudadanos y llevarlo a la práctica a los políticos los científicos ya lo están diciendo y hay científicos gobernantes como son las Naciones Unidas y demás o bueno una estructura como el Panel Internacional para el Cambio Climático que son científicos pero nombrados por los políticos que son entre políticos y científicos que ya lo están diciendo pero hay una rémora todavía de los gobiernos fíjate que nosotros somos un país que hemos montado un ministerio de transición ecológica y parecía que ya estamos en la vanguardia de esto no, no, no lo que están planteándonos de ley de cambio climático no nos asegura nada el cambio no es ni tecnológico ni lo van a hacer los agentes económicos el cambio lo tienen que hacer las personas vuelvo a decir lo tenemos personas activas reclamando pues todas estas cosas que las energías sean renovables que no contaminemos que reduzcamos los residuos que reutilicemos reutilicemos y aprovechemos todo lo que se pueda y esto nos tiene que llevar inevitablemente no solo a una ley de cambio climático sino de economía circular la economía no puede ser extracción consumo y residuos tiene que ser una economía circular en donde el residuo se convierta en un nuevo recurso y así continuamente porque lo tenemos que hacer no tenemos más remedio y si tenemos unos gobernantes que no organizan esto lo pagaremos todos si yo 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 quizá introducir el elemento de la oportunidad además o sea está en un momento de salida de una crisis económica importante y a lo mejor precisamente ese ese concepto de salida de crisis desde el concepto oportunidad pues hacer de la necesidad virtud señalaba y hay propuestas encima de la mesa aquí sin ir más lejos en el ámbito de la bahía de Cádiz se están lanzando propuestas en el ámbito de la reindustrialización que tiene mucho que ver con eso que lo ha señalado antes con la economía circular bueno pues se trataría de focalizar el camino por ahí yo quiero lanzar un mensaje optimista pues no sé si optimista al menos positivo de que tenemos que conseguirlo y tenemos que transitar en esa senda bueno pues perfecto mira nos ha quedado es que estáis pensando en los temas que se nos ha quedado en el camino pero hay para debatirlo casi uno uno por uno pero llegando ya a este punto si os voy a pedir tenemos dos o tres minutitos para esas recomendaciones que hacemos a nuestra audiencia y bueno Lola en primer lugar ¿qué es lo que recomienda y por qué esa selección? bueno yo voy a recomendar un libro como nos habéis sugerido y también una película el libro se llama Los senderos del mar es un libro de una chica vasca que se llama María Belmonte esta mujer es editora trabaja en Barcelona pero nació en el país vasco y el libro cuenta un viaje a pie que ella hace por la costa del país vasco francés y español y es un libro delicioso porque te lleva a muchísimas cosas llega al feliz de su malla y habla de la geología empieza por bueno por Biarris te cuenta su colegio y su educación y tal es un libro muy ameno muy bonito y es un libro que se hace a pie caminando con muy poco consumo o un viaje perdón que no es el libro el viaje se hace a pie con muy poco consumo y da envidia es admirable es muy bonito y en cuanto a películas pues voy a recomendar La mujer de las montañas la ha puesto hace poco Televisión Española la historia de una mujer que se dedica a dar clases de música en Islandia y en algún momento comete o hace unas acciones vamos a decir de destrucción de instalaciones industriales que ella cree perniciosas para el medio ambiente de su país y bueno es muy graciosa es un cuento de heroína del siglo XXI en una civilización próxima al colapso como empezaba diciendo bueno y David en el caso tuyo ¿qué recomendación da? yo voy a quedar con la parte literaria la carta del libro una apuesta yo creo que segura porque enfoca con esto que hemos estado hablando es un ensayo de Naomi Klein que es no logo el poder de las marcas porque nos sitúa da y señala como la industria ha provocado de manera interesada la crisis ecológica en la que nos movemos entonces un poco señalando yo creo que nos puede permitir el ver por donde podemos transitar en un nuevo modelo bueno pues muchas gracias muchas gracias Lola Yesca de Ecologistas de Nación a vosotros muchas gracias también a David Cifredo desde Facua gracias por estar aquí a vosotros y también bueno agradecemos a Eliseo Gil de la red agroecológica de Cádiz también que ha participado en esos momentos puntuales que hemos contado con sus opiniones gracias también por el esfuerzo que han hecho desde la red agroecológica por estar aquí un tema que da para mucho que tiene mucho desarrollo que lo veremos desgraciadamente lo tendremos en el debate y en nuestra bueno en nuestro debate social y en nuestro debate de la actualidad día a día pero bueno nosotros lo cerramos aquí y les invitamos a ustedes a que estén en el Palenque la próxima semana también con un nuevo tema la semana que viene les esperamos aquí hasta la semana que viene adiós y Gracias por ver el video.